Leo beneficiado, así que queridos Leo vamos a ponernos positivos. El ánimo lo es todo. Dice la medicina nueva, la medicina tercer milenio, que el ánimo del paciente lo es todo, querido Leo. Así que entusiasmo, respira y llena tu corazón de entusiasmo para las cosas que vendrán. Transitamos ya al final de la primera mitad de este año. Lo que queda ahora es unos días de vacaciones, el mes de septiembre que es maravilloso, querido Leo. En un saltico estaremos en el Halloween y ya para ahí Thanksgiving y Navidad. Antes de que se te vaya este año, por favor, amado Leo, cambia tu ánimo. Respira y piensa en paz. Respira y piensa en alegría. Respira y piensa en un paisaje bonito. Eso es bueno para el alma y eso es bueno para tu vida sentimental. Así que, amado Leo, esparce por allí buenos sentimientos. Que las cosas que vienen te tienen que llegar alegre, te tienen que agradar, te tienen que mantener en alegría. Las cosas que vienen te alegrarán, pero las cosas que vienen también, querido Leo, deben encontrarte de buen ánimo.